Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un empleado y una reportera descubren que una fuerza malévola está detrás de una serie de muertes en un elevador. Así que hoy veremos Down. La película comienza en la ciudad de Nueva York, donde vemos un rascacielos llamado Millennium Building. Allí, dos guardias de seguridad pervertidos utilizan un telescopio para espiar a las prostitutas de otro edificio. Cuando su jefe los llama, se dirigen al ascensor. Uno de ellos va al baño, mientras su colega espera afuera. En ese momento, el hombre nota que el ascensor actúa de manera extraña y su linterna queda aplastada entre las puertas. Pero antes de que pueda descubrir qué pasó, su colega regresa del baño y ambos suben al ascensor. A la mañana siguiente conocemos a dos mecánicos, Mark y Jeff, que trabajan para una empresa de ascensores. Mark se queja de que su trabajo es aburrido, pero Jeff, molesto, le dice que aprecie lo que tiene. Resulta que Jeff le había arreglado este nuevo trabajo, por lo que le ruega a su amigo que no lo decepcione nuevamente. De regreso al edificio Millennium, un grupo de mujeres embarazadas entra al ascensor después de su habitual sesión de ejercicio. Sin embargo, en lugar de llevarlas al piso designado, comienza a descender rápidamente. Una de las mujeres asustadas presiona el botón de apertura, pero no funciona. Cuando se dan cuenta que están atrapadas, entran en pánico e intentan pedir ayuda, pero no hay señal. La situación se vuelve tan intensa que dos mujeres acaban poniéndose de parto. Mientras tanto, fuera del ascensor, los funcionarios del edificio se dan cuenta de la situación. Se convoca a dos trabajadores que intentan abrir la puerta, pero no lo consiguen. Un guardia de seguridad se preocupa mucho cuando descubre que su esposa embarazada está adentro. Agarra un hacha grande y hace un intento desesperado de romper la puerta. Al final, la puerta se abre sola y los guardias se sorprenden al descubrir que dos mujeres han dado a luz dentro. La escena luego cambia y Mark y Jeff llegan a un restaurante para desayunar. Se sientan a comer, pero Jeff de repente recibe una llamada sobre el mal funcionamiento de los ascensores en el edificio Millennium. Esto obliga al dúo a abandonar el desayuno y correr al lugar. En otra parte, conocemos a una joven periodista llamada Jennifer, que es convocada a la oficina de su jefe. Él le informa de los incidentes relacionados con el mal funcionamiento del ascensor del edificio Millennium. Luego le ordena que vaya allí de inmediato y cubra la historia antes que sus competidores. Poco después, Jennifer llega al edificio y ve que llevan a muchas mujeres a la ambulancia. Intenta entrevistarlos, pero el personal médico los escolta. Mientras tanto, Mark y Jeff también llegan al edificio y se reúnen con el personal del edificio. El tipo los lleva a la sala de máquinas mientras les explica el incidente anterior. También habla del ex colega de Jeff, Kowalski, que había cometido lo impensable. Pero esto solo molesta a Jeff y le pide al chico que se vaya. Luego, el dúo se pone a trabajar y comienza a revisar cada maquinaria en la sala de máquinas. Pero incluso después de horas de inspección, no encuentran nada malo. En algún lugar del edificio, se ve a un ciego y su perro saliendo de un salón. Sube a un ascensor, pero rápidamente se da cuenta de que los botones no funcionan correctamente. Esto lo obliga a irse y tomar otro ascensor. Pero en cuanto abre la puerta, vemos que no hay nada donde pisar excepto un vasto abismo. Su perro ladra varias veces para advertirle, pero el hombre no entiende. Trágicamente, cae al hueco del ascensor, arrastrando a su perro con él. Por la noche, Mark va a ver a su novia a su casa. La pareja se peleó anoche por lo que él le ha traído flores para disculparse. Pero para su sorpresa, la descubre durmiendo con otro hombre, rompiéndole el corazón. Mientras tanto, dos guardias de seguridad del edificio Millennium son notificados de que los ascensores vuelven a actuar de forma extraña. Al investigar, descubren la puerta de un ascensor que se abre y se cierra sola. Un guardia se asoma al interior y encuentra al perro colgado de una cuerda en el pozo. Antes de que pueda informar de la situación, la puerta se cierra inesperadamente, atrapando su cabeza entre ellos. Insta a su compañero a hacer algo, pero el ascensor comienza a descender. Como resultado, es brutalmente decapitado, dejando a su compañero horrorizado. Luego, Mark regresa al edificio y Jennifer lo sigue al baño. Ella pregunta sobre los ascensores para su noticia, pero Mark la despide, alegando que todo está bien. Cuando ella insiste, él comenta sarcásticamente que a los ascensores les gusta matar gente y que una de cada diez personas que entran en ellos podría morir. Jennifer no queda satisfecha con su respuesta y continúa siguiéndolo, pero los guardias de seguridad la detienen. Más tarde, Jeff y Mark se reúnen con el administrador del edificio Milligan y otros ejecutivos. Preguntan sobre la inspección y Jeff explica que realizaron una verificación exhaustiva pero no encontraron fallas. Luego, Mark sugiere sellar el ascensor durante unos días para que puedan realizar más investigaciones. Sin embargo, Milligan afirma que no es factible ya que sufrirán pérdidas financieras importantes. Jeff también está de acuerdo con él y les asegura que el ascensor es completamente seguro. A la mañana siguiente, cuando Mark llega a trabajar, se sorprende al saber que Jennifer ha publicado su rostro en el periódico. También ha escrito sobre su afirmación de que los ascensores son peligrosos. Su jefe, Mitchell, lo llama a su oficina y lo confronta por su declaración. Mark se disculpa, afirmando que solo estaba bromeando y que no esperaba que ella escribiera sobre ello. Sin embargo, Mitchell revela que debido a la noticia, la policía ahora ve a Mark como sospechoso. Más tarde, Mark se da cuenta de que Jeff discute con un hombre vestido con una bata de laboratorio. Al preguntarle a su colega, descubre que el hombre es el Dr. Steinberg, quien diseña los componentes electrónicos de su ascensor. Luego, Mark pregunta sobre el ex colega de Jeff, Kowalski, y descubre que cometió lo impensable al prender fuego a él y a su auto. Mientras tanto, vemos a dos tipos entrando en patineta al garaje del edificio Millennium. Momentos después, uno de ellos choca contra un coche y resulta herido. Se sienta en el suelo por un rato, pero de repente la puerta del ascensor detrás de él se abre y lo succiona hacia adentro. Luego lo lleva al piso 86, desde donde es arrojado fuera del edificio y muere. Algún tiempo después, Mark ve las noticias en la televisión y descubre que la policía lo ha considerado un suicidio. Corre al edificio para investigar, pero los guardias se niegan a dejarlo entrar. En ese momento ve a Jennifer entre los periodistas y rápidamente se acerca a ella. Ella se disculpa por escribir sobre él y afirma que no tenía nada más para su historia. Mark la perdona esta vez, pero le pide que no vuelva a mencionarlo en su artículo. Por la noche, Jennifer le hace una visita sorpresa a Mark en su casa. Ella le muestra imágenes de CCTV de la muerte del patinador, lo cual es muy extraño. Jennifer señala que el tiempo que normalmente le toma al ascensor ascender 26 pisos sería aproximadamente de 4 segundos a un minuto. Sin embargo, en el vídeo, el ascensor llega a esos pisos en menos de 2 segundos. Mark queda impactado por la información y lucha por entender lo que está sucediendo. Luego van a encontrarse con Jeff e intentan mostrarle el vídeo, pero él parece preocupado por otra cosa. Él se niega a escucharlos y se marcha a alguna parte. Más tarde, en un restaurante, Mark le explica a Jennifer cómo funcionan las distintas partes del ascensor. También habla de Steinberg, que diseñó los componentes electrónicos del ascensor para su empresa. Luego, los dos van a la oficina de Jennifer e investigan un poco sobre Steinberg. Descubren que su nombre es Gunther y que una vez experimentó con chips de computadora que se reproducían orgánicamente utilizando cerebros de delfines. Sin embargo, el proyecto salió terriblemente mal y Steinberg fue despedido. Luego comenzó a trabajar para la empresa de ascensores, ya que tenía mucha experiencia en el rubro. Al enterarse de todo esto, Jennifer está convencida de que Steinberg está involucrado en las misteriosas muertes. A la mañana siguiente, Milligan deambula por el edificio cuando descubre el cuerpo de Jeff en el hueco de un ascensor. Cuando llegan Jennifer y Mark, se sorprenden al saber que la policía una vez más lo ha considerado un suicidio. Además, los ejecutivos del edificio etiquetan a Jeff como terrorista e informan al público que la amenaza ha terminado. Mark no cree que su amigo pueda hacer tal cosa, así que él y Jennifer se propusieron encontrar la verdad. Por la tarde, el dúo decide visitar la casa de Kowalski, fallecido hace algún tiempo. Allí se encuentran con su viuda, quien les revela que su marido no murió en un accidente automovilístico. Ella explica que fue asesinado en el hueco de un ascensor porque sabía algo que se suponía que no debía saber. Según la mujer, el espíritu de su marido todavía ronda el ascensor y por eso muere gente constantemente. De regreso al edificio, vemos a un grupo de personas entrando al ascensor. Las cosas empiezan a ir mal de nuevo cuando el ascensor empieza a acelerar rápidamente. Alguien presiona rápidamente el botón de emergencia, que obviamente no funciona. Esto hace que todos entren en pánico y un niño incluso se caga en los pantalones. Para empeorar las cosas, los pisos se partieron repentinamente, lo que provocó que las personas cayeran al pozo y murieran. Luego el ascensor continúa acelerando hasta que finalmente atraviesa el techo del edificio. Tras el incidente, el presidente de Estados Unidos emite un comunicado calificándolo de acto de terrorismo. Luego se coloca un equipo SWAT en el edificio para evitar que cualquiera entre. Mientras tanto, Mitchell se reúne con Steinberg y lo culpa de todo. Este último afirma que se trata solo de un pequeño revés en sus grandes planes que cambiarán a la humanidad. Mitchell se niega a creerlo y le insta a encontrar una solución lo antes posible. Sin embargo, Steinberg dice que las cosas se han ido de las manos y están fuera de su control. Por la noche, Jennifer llega al edificio en una furgoneta, mientras Mark se esconde en el asiento trasero. Ella afirma que es de la empresa de ascensores, pero los guardias le piden que abra la puerta de la furgoneta. Jennifer acepta de mala gana y sale para abrir la puerta. En ese momento, recibe una llamada de su compañero de trabajo, a quien le había pedido que investigara a Steinberg. Revela que incluso después de que Steinberg fuera despedido, continuó trabajando en biochips, aunque no con cerebros de delfines sino con algo más. Le aconseja a Jennifer que tenga cuidado y cuelga el teléfono. Durante este tiempo, Mark logra escabullirse de la camioneta y entrar al edificio Millennium. En la siguiente escena, la policía descubre que Jennifer no fue enviada por la empresa de ascensores y la encierran en una habitación. Mark, por otro lado, descubre un gran biochip con la forma de un cerebro enorme en el hueco de un ascensor. Resulta que este órgano sigue vivo y controla los ascensores. Intenta destruirlo con un destornillador pero falla cuando un ascensor en llamas desciende hacia él. Mark apenas escapa, mientras el ascensor mata a un oficial SWAT que acababa de salir del hueco. Luego, Mark descubre el lanzador de misiles del oficial e intenta destruir el órgano, pero Steinberg llega e interviene. Apunta con un arma a Mark y le dice que no destruya su creación. Luego, los dos se pelean y Steinberg casi patea a Mark por el pozo, pero Jennifer llega justo a tiempo y lo apunta a punta de pistola. En ese momento aparece el equipo SWAT y ordena a todos que suelten sus armas. Steinberg aprovecha la oportunidad para mantener a Jennifer como rehén una vez más, pero ella logra liberarse. Momentos después, el villano es atacado por su propia creación y succionado hacia adentro junto con Mark. Pero Jennifer logra pasarle el lanzamisiles a Mark justo a tiempo. Luego agarra el lanzador y dispara al órgano, destruyéndolo finalmente. La fuerza de la explosión lo empuja hacia afuera, mientras el cadáver mutilado de Steinberg cae segundos después. La escena luego cambia varios días después, donde se ve a Mark saliendo del hospital después de su recuperación. Jennifer llega a recogerlo y cuando se van, quedan atrapados en un ascensor. Ella comienza a enloquecer, pensando que el demonio ha regresado. Pero Mark de repente comienza a reír y revela que fue solo una broma. La película termina cuando él la acerca y la besa. Espero te haya gustado el video, si fue así recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.